El rechazo a la administración actual del presidente Enrique Peña Nieto y a sus resultados afectará en el futuro del candidato del PRI para la presidencia de la República, José Antonio Amit Curibreña, señaló en una publicación en el semanario de Reino Unido, The Economist, detalló que Amit no tiene garantías de ganar las elecciones por dos razones, el repudio de Enrique Peña Nieto y el hecho de que Andrés Manuel López Obrador lidera las preferencias electorales. La dirigencia nacional del Partido Encuentro Social anunció que definirá la próxima semana si va en alianza con Morena en las elecciones presidenciales de 2018, añadió que desde hace varios días sostiene pláticas con representantes de Andrés Manuel López Obrador para tratar de llegar a un acuerdo conveniente para ambas partes e ir juntos a los comicios presidenciales. Miguel Ángel Riquelme rindió protesta como gobernador de Coahuila para el periodo 2017-2023. El militante del PRI afirmó que realizará una reingeniería administrativa en la entidad, reducirá las dependencias y aumentará la transparencia y rendición de cuentas. Agregó que su prioridad es la seguridad pública, educación y salud y se comprometió a trabajar para dar viviendas dignas y empleos de calidad. La Cámara de Diputados Federal aprobó la Ley de Seguridad Interior, que regulará las acciones de las Fuerzas Armadas para la defensa y preservación de la seguridad dentro del territorio nacional, entre ellas la del combate al crimen organizado. Dicha ley regulará la actuación de las Fuerzas Armadas en las tareas de apoyo a las policías estatales y municipales para preservar la seguridad pública en el país. El dictamen se turnó al Senado de la República para su discusión y eventual ratificación.